Y me tocó la suerte de ganar ahí en el Cervantes por campeonato y ahí pude venir. Estoy el cuarto año que yo vengo acá. Nunca me había pasado esto acá. Y contanos cómo estás. No, estoy bien. Me duele un poco la espalda, porque tengo que respirar la espalda. Y me salió un tumor, no sé, en la cabeza. Me dejó un médico hoy, pero estoy bien, sí. Quiero irme yo de acá del hospital, no me gusta estar encerrado. Claro, estás internado en este momento. Sí, estoy internado. Y contanos, ¿alguna vez te había pasado un golpe así? No, así en el que me mandé al hospital en Coyle, no me había pasado. Tantos días que me dejé de acá. Y contanos, ¿fue algo desafortunado? Para quienes no conocemos por ahí la disciplina, ¿fue algo desafortunado o estas cosas podían pasar dentro de...? No, acá le puede pasar todo. Cada vez se le puede llevar a quebrar todo. Pero gracias a Dios, no. A mí fue el raspillón, todo eso que... Me sacó hasta la camisa. Sí. Me sacó hasta la rastra. Sí, ahora estaba cuarto, estaba tercero, cuarto. Las riendas yo no huí, así que me estuvo más agarrando el caballo. Sí, de ahí no me acuerdo más. Una vez que caí abajo no me acuerdo más. La competencia para vos terminó, ¿verdad? No, no, no. Ahora me hace la monta Arielito, Retamar. Que anda muy bien también. Es bueno, ¿eh? Y él me va a reemplazar esta noche. Así que... Si Dios quiere, si me dan el alta mañana, voy a ver si puedo seguir montando. Para llevarle tranquilidad. No, que se queden tranquilos, que... Ya voy a salir de acá ya mañana, seguro que ya me van del alta y... Trataré de seguir montando, a ver si puedo... A ver si podemos llegar a quedar entre los cinco, o que sea, ya iba cuarto. La primera noche quedé tercero. Después quedé un caballo malo, que no hacía nada. Casi ya me pasaron. Quede quinto y anoche, ya estaba parado de vuelta. Así que contento de poder dejar en la provincia, provincia rionera, y tratar de volver sano a casa con los muchachos. Están conmigo. Bueno, pero mañana podrías subirte otra vez a un caballo, entonces. Sí, mañana si me dan el alta de la mañana, ya a la tarde ya tengo que andar bien. Trataré de seguir.